Librería Mecubé te presentan los mejores libros. Hasta el final, Adolfo Agüero. El poder de la mujer que ora, Stormy O'Martya. Una mujer del reino, del Dr. Tony Evans. A veces se gana, a veces aprende, de John Maxwell. Horarios de atención. Martes a viernes, de 13 a 20 horas. Sábados, 8 y 30 a 12 y 30 horas. Domingos, en horario de servicio. Librería MQB. Renovando tu mente, desafiando tu espíritu.